muy bien probando un dos tres aquí James de Prodigital GT y Prodigital MX y Prodigital AR, que ya nos expandimos, vamos a empezar con esta transmisión en vivo del torneo de Fortnite el día de hoy, vamos a ver cómo va a estar la situación, van a ser seis partidas, así que creo que va a estar muy muy bueno esto para los que ya se están conectando, en vivo los quiero mucho, vamos a compartir el enlace en los grupos, vamos a ver de una vez, muy bien muchachos, vamos a pasarlo de una buena vez, veamos, veamos, veamos en el grupo de Whatsapp, ok, vamos preparando ya todo mucho, esto se va a poner bueno, vamos a ver, vamos a compartir el enlace en todos los grupos de una buena vez, creo que todavía entraban unos cuantos en el grupo, no estoy mal, ok, ok, vamos a ver pues, perfecto, vamos a compartir el enlace, muy bien, muy bien, saludos a todos muchachos, ya nos estamos preparando para el megatorneo de Fortnite nuevamente, ok, ok, saludos ahí a los que están en el enlace, compartan el enlace, de Facebook, ahí vamos, ahí vamos, vamos a ver, transmisión en vivo y en directo, muy bien, pero estoy publicando en las redes, uy, empieza a bloquear esto, perfecto, ok, se va a nombrar el código, si en el grupo se va a mandar el código, muchachos, atentos ahí, ahorita todavía se está creando toda la sala, no se preocupen, atentos ahí, 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 at Muy bien, yo estoy compartiendo el enlace en las redes, mucha, vamos a ver, quiero ver. Quiero ver, quiero ver, nos faltan. Ok, ya vi que nos faltan. Muy bien, atentos ahí, mucha, no se preocupen, les voy a avisar antes de empezar. Ya vamos a mandar un tutorial ahí para los que no sepan cómo se hace, igual aquí lo voy a mostrar en pantalla. Atentos en el grupo. Muy bien, ya se les mandó ahí lo que es el video, mucha, en el grupo. Así que vivos, ahí dice cómo hacer la configuración. Está súper fácil. Igual se los voy a mostrar. Mucha que fallo con el internet. A ver. Bueno, muchachos, les voy a enseñar pues cómo es la cuestión. Esto se traba un poco creer. Sí. Sí. Bien, mucha, esperenme, ahí te voy. Un segundo. No, este video no se está reproduciendo. Un segundo, mucha, tenemos problemas técnicos. Danos chance. Un segundo. Ya tenemos problemas técnicos. Danos chance. Si no, el video que se pasó en el grupo no deja reproducirlo. No sé si a alguno les reproduce, pero a mí no me reproduce. Confirmen. Bueno, mucha. Les voy a enseñar aquí para los que estén en línea. Espero que puedan lograr los demás también. Se van a lo que es ajustes del juego. Nos vamos a ajustes. Luego de ir ajustes nos vamos a ir a lo que es aquí la cuestión del... ¿Cómo se llama esta onda mucho? Vamos a necesitarla aquí. Acaba la configuración en el juego. Vamos a poner la región este. Ok. Vamos a manejarla este. Y ahí le van a dar. Aplicar. Para que nos deje. Ok. Luego de eso cerramos. Los ponemos en construcción. ¿Verdad? Luego ponemos el código. Para entrar. Y eso le damos a aceptar. Regresamos. Tenemos que estar acá. Que esto esté en solo. Ok. Listo. Así está bien. Y jugar. Y ahí está. Ya hay seis jugadores. Perfecto. Ahora esperar que todos entren. Muy bien. Muchas pilas ahí. 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 Y ahí. Y irás. ok creo que vamos a cambiar el código ok vamos a cambiar, se va a cambiar el código por otro aquí vamos de nuevo, vamos a jugar no, esta de error, que paso? no, no, no vamos a ver vamos a ver al parecer hay un problema, mucha no le deja darle listo a chancito, algo está pasando, a ver que volverá a cambiar que rollo creo que algunos no están logrando entrar en mucha, voy a tener que mandar un video en el grupo que voy a hacer ahorita bueno, no miren mucha básicamente vamos a ver si para acá, vamos a ver si para acá, vamos a ver si para cancelar bueno, básicamente hay mucha para los que no han podido entrar, se tienen que ir a ajustes uy, se van ajustes en el perfil es donde dice ajustes luego buscamos aquí juego en el engranaje y luego buscamos la región y tenemos que poner este le ponemos este acá, lo cambiamos y ahí le damos aplicar luego de eso nos salimos regresamos a la pantalla principal y seleccionamos el modo de juego que es el de construcción ok, ya que eligieron construcción le dan hasta abajo aquí aparece lo de poner la clave aquí escriben la clave que se les está enviando, aceptar y luego ya regresan acá y se aseguran de que esté en modo solo sin llenar ni nada que esté así todo apagado en modo solo apagado ahí entonces ya le damos jugar y listo vamos a probar nuevamente con la nueva clave a ver si ahora si deja vamos a ver que pasa y les mande al grupo como se hace para entrar mucha por si tienen dudas vamos a esperar que se llene perfecto muy bien mucha, tienen 5 minutos para que estén listos ya van 24 jugadores así que empezamos el conteo son 5 minutos espero que todos logren entrar pilas ahí mucha recuerden que pueden comprar sus pavos al mejor precio en Prodigital GT no se les olvide pueden preguntar en el grupo tenemos buenas ofertas totalmente seguros no hay ningún problema la tienda de Prodigital GT tiene ya desde 2017 vendiendo así que creo que la mayoría nos conocen al igual que mi canal de YouTube entonces suerte a todos los participantes a ver como les va espero que puedan ganar hay varios premios muy bien ah, en el chalo de las partidas eso está ahí en el grupo en el grupo se mandó lo que era una imagen que de hecho se las voy a volver a reenviar por si no la vieron algunos nuevos ahorita se los voy a reenviar de min chance vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver ahí les mandé la imagen nuevamente entonces son 3 partidas en construcción y va a ser por por kills va mucha el top 3 y las otras 3 partidas va a ser top 2 por wins ok así es como está la cuestión ya van 43 ahí vamos bien mucha ahí vamos bien atentos atentos vivo los quiero mucha vivos tienen 5 minutos mucha ahorita creo que ya pasaron 2 todavía quedan 3 minutos 3 en construcción mucha vivos construcción si las primeras 3 son de por kills mucha pónganse vivos ahí nada de andar campeando no se van a poner ahí a hacer equipos yo voy a estar verificando que no vaya a pasar eso así que pilas, pilas, pilas si aquí no hay ninguna festección mucha ahí pónganse a a hacer sus kills como puedan va aunque lo mejor es que le den chance a todos va pero ya dependerá de ustedes no amigo yo no juego yo solo voy a transmitir yo no más caiga me tengo que automatar o que alguien me mate para poder seguir poniéndome de espectador ok 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 vamos 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 a ver qué tal pónganse pilas muchachas ustedes pónganse pilas a 4 ahí vamos a estar pasando más info en el grupo conforme vayamos en cada partida vamos a ver esperemos que no nos dé falla que tengan buena conexión todos muchachas fíjense bien en eso ok ya falta poco tiempo vivos vivos vamos a ver si puedo compartir el enlace en los demás grupos de facebook que eso iba a hacer pero me desvié mucha no sé si esta mejor compartirlo ya compartí los enlaces para que lo puedan ver ok me faltaba un grupo pero bueno ya lo compartí en después ok ya compartí en los enlaces muy bien muchachas nos empezamos y aquí vamos pues primera partida espero que todos hayan logrado entrar y nos fuimos con todo que empiece la batalla y nos fuimos con todo Gracias. 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 Mucha. Vamos a iniciar la segunda partida. Estamos listos, 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 vivos. Gracias. 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 velocity. Estuvo interesante esta partida. Mucha por lo que veo... Pues... Como se dice... Shetterbunt 23 sí le estuvo entrando duro. El traje blanco también iba bastante bien la verdad. No me esperaba que se lo mataran a última hora Ah, estuvo interesante esa onda muchachos Vamos a ver qué tal la tercera partida Ah, qué nivel, qué nivel Sí que se dieron duro Bueno, vamos a ver pues Vamos a la siguiente Vamos, vamos, vamos Vamos a login Bueno, vamos a ver la siguiente partida muchachos Esto se alarga un poquito, que sí son bastantes Pero vamos a ver Ok, ok Y vamos nuevamente, vamos para la tercera partida Todo está poniendo intenso Muy bien, ya saben mucho cómo ha entrado la partida No se les olvide, voy a poner el código acá Súper fácil Ah, pinche tablet se trago mucho Ahí está 0, 3 Aquí vamos Muy bien Aquí ya van 20 jugadores en la sala Perfecto, ahí vamos Ahí se están dando duras en el chat muchachos No sé qué pasó Vivos muchachos, vivos con todo Algunos dicen que no se escucha en el en vivo Las veces que yo cuando ya están jugando ya no hablo mucho Entonces me quedo viendo nada más Bueno, vamos a esperar Ahí están entrando Ya van 46 jugadores Vamos bien, vamos bien Recuerden muchachos, pierden sus pavos en Prodigital Que está el mejor precio No se les olvide Siempre hay promociones Tienda de Fortnite Desde que salió el juego muchachos Yo recuerdo cuando salió el juego En aquel año, en el 2017 Era toda una novedad en la computadora Después en la consola Y la primera vez que lo sacaron para iPhone No sé si alguno jugó en iPhone en aquellos años Pero cuando acababa de salir el iPhone X Fue que salió para iPhone el juego Yo recuerdo que solo por eso compré esa onda Y me puse a jugar Y ahí tuve mi primera partida que gané Porque en la compu y en la consola Era un dolor de cabeza ganar Pero era chilero Yo recuerdo Ah, qué buenos tiempos Lo que sí que antes los pavos eran más caros Recuerdo yo En mis tiempos los pavos La manera más barata Creo yo que los conseguía Era Región México Muy bien muchachos Ahí vamos Van 55 Perfecto Vamos a esperar que hayan los demás Recuerden, son 5 minutos Y se inicia la partida Vivos muchachos Vivos, 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 vivos Vivos, vivos Vivos, 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 vivos Gracias. 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 Bueno, muchachos. Aquí vamos nuevamente a la tercer partida del torneo de Pona en Guatemala. La patrocinada por ProDigital Recuerden que van a ser 5 5 premios muchas, así que Vivos, vivos Siempre van a poder ganar más de algo Eso es lo importante de esto Me voy a tirar acá Como siempre, ya saben, yo soy como El que cae para que tengan una fila Ahí vamos, ahí vamos Vamos a bajar Vamos a bajar Esperen, no me voy Vamos a bajar Vamos a bajar Se nos van a caer, no se te quedaron No, no Ese man sí se quedó mucho Ni siquiera me dio chance de caer Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar A ver cuánto dura A ver qué onda A ver qué onda ¿Qué onda Gracias. 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 Re росla. Vamos a ver que tal ya. Vamos a ver que tal las demás partidas. Entonces. Muchas. Estas fueron las tres de construcción. Nos faltan tres que serían las de sin construcción. A ver que tal esa va a ser un poquito más rápido me imagino. Vamos a ver como les da pues. Vamos a la siguiente. Vivo vivos. Gracias. 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 Mucha. Así terminó este torneo de Fortnite. Así estuvo largo. Muchachos. Vamos a ver. Nos tardamos tres horas y media. A la madre. Para seis partidas. Así estuvo gruesa la cuestión. Pero bueno. Estuvo entretenido. Lo bueno. Así que recuerden. Muchachos. El siguiente torneo va a ser más o menos dentro de quince días. Vamos a ver si cambiamos algunas dinámicas poco a poco. Y recuerden pedir sus pagos en ProDigital GT. No se les olvide mucha. Ahí hay varias promos para los que están en el grupo. Y los que están en el grupo también del torneo. No se vayan a salir. Porque ahí siempre vamos a estar comunicando para el siguiente. Así que vivos. Muchachos. Estuvo bueno el torneo. Gracias a los que participaron. Vamos a regresar al lobby. Y voy a terminar este live ahorita de una vez. Vamos a estar contactando a los ganadores para darle sus premios. Y bueno. Estuvo chilero. Si tienen alguna recomendación pueden dejarla en el grupo. Muchachos. Buena onda. Y bueno. Con este video termino aquí ya. Aquí cambio y fuera. Hasta la siguiente. No. 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 No.